Ayer, cuando creíamos que no cabía mayor indignidad, Sánchez nos comunica por carta que se escaquea del control, dejando a España sin agenda, buscando su propia impunidad. Quien hace dos días buscaba protagonismo jugando a ser estadista, con desaires a Israel, a los Estados Unidos, y que solo ha conseguido que le alabasen jamás o el grupo de Puebla, se descuelga con una carta que nos deja en el desgobierno total, dispuesto a enfrentar a los españoles para escapar de sus responsabilidades sin dar una sola explicación y poniendo en la diana a la propia justicia. Sus redes mediáticas ya lo convierten en un asunto de lo que llaman lawfare, que viene mucho tiempo trabajando. Y en lugar de dar explicaciones, ¿qué está ocurriendo? ¿Está amenazando a la independencia judicial? Que lo diga, porque quizás eso es lo grave. Que su carta a legal nos deja en un limbo institucional para que cualquier cosa sea posible. ¿En qué supuesto constitucional nos encontramos? ¿Dónde nos lleva esta locura? Su carta es impresentable, porque nos suma en una especie de vacío de poder en un estado de paralegalidad en el que puedan hacer lo que quieran. Limita o no, cabe imaginar en una empresa que el CEO con su mujer investigada por los jueces dijera que suspende su agenda unos días y que ya dirá algo el lunes. Las acciones se desplomarían, ¿no? Nulo amor por España, nulo respeto a las instituciones, nula profesionalidad, con un daño reputacional al gobierno en su conjunto, protagonista, eso sí, de toda la prensa internacional para sonrojo de España. Un gobernante está para dar seguridad jurídica, confianza, autoridad moral y un proyecto a la vida nacional. Se hacen todo tipo de cábalas. Los españoles están entre la mofa, la perplejidad y la angustia. Sea cual sea la razón última, la fórmula al margen de la legalidad y las mentiras escandalosas, ambas, Marca Sánchez, le delatan. ¿Están funciones el señor Sánchez, además de estar preso de independentistas, golpistas y proetarras? ¿Dónde estamos? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué cree que es España? Ni una explicación, ni una pregunta que haya admitido en rueda de prensa abierta en meses, todo convertido en una supuesta conspiración para la deslegitimación de los jueces y se atreve a decir en el Congreso, ayer mismo, aquello de, sigo creyendo en la justicia, para luego escribir esas sartas de acusaciones encubiertas en su carta. Esa carta infame entre el sentimentalismo y el chavismo. Es impropia de una de las democracias más avanzadas del mundo y es un chataje emocional a su gente. El colmo de la falta de respeto a la nación, a la dignidad del cargo, a los procedimientos, nuestro buen nombre internacional. ¿Dónde nos coloca esto? En los mercados y ante las instituciones. ¿Quién está al timón? ¿Qué ha ocurrido en Marruecos? ¿Qué ha pasado con Venezuela? ¿Con Santo Domingo? ¿Cómo vamos a contener a los independentistas con esta debilidad? ¿Los pactos en el País Vasco? ¿Ahora cómo van a salir? ¿Las elecciones en Cataluña? ¿Qué teme este hombre a la deriva? ¿Ni una palabra a España, al bien común, a la gobernabilidad? ¿Notan esto? Una advertencia. Eso sí, señor Sánchez, no se atreva a tocar el Poder Judicial porque no crea que va a seguir mirando el orden constitucional impunemente. Sánchez cae o se mantiene a flota, pero siempre llevándose por delante lo que haga falta. ¿Y saben realmente lo que está pasando aquí? Que Sánchez se va a encerrar cinco días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes. Gracias.